Muy bien, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, nos vamos a ir al móvil con Nadia, porque seguimos conociendo la familia de los campeones del mundo, en este caso de Damián García. Contanos, Nadia, a ver, contanos. Te vemos, escuchamos, Nadia. Muchísimas gracias y nos recibe la mamá de uno de los campeones, Silvia, la mamá de Damián García. Y yo les voy a mostrar lo que es la fachada de esta casa. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, 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 un gusto, un gusto. Contanos, ¿qué es esta pintada que tenés, toda tu casa pintada, que te lo hicieron los vecinos? Esto es como un homenaje, sí, que le hicieron a Damián García cuando salió campeón. Terminó el partido y así como terminó el partido, salieron campeones, vinieron a pintar todo. La verdad, una cosa divina. Damián García, 14 de ese lado y acá del otro lado. Te hicieron una copa, me voy a correr a ver si se puede enfocar bien. Tierra de campeones y la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo, sí, 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 totalmente. ¿Y vos cuando viste que todos los vecinos vinieron de sorpresa con la pintura? Me mostraron, cuando yo me enteré ya estaba todo pintado. Me mandaron la foto de que estaba todo pintado ya. Para que cuando él llegara se encontrara. Para que no llegara que se encontrara con todo esto, sí. Imposible confundir cuando estábamos viniendo cuál será la casa cuando acá derechito vinimos. Imposible, ya tiene todo ahí, sí. Bueno, vamos a entrar porque también preparaste un montón. Le voy a pedir a Pablo, tele en vivo, que se venga con nosotros. Vamos a pasar a tu casa. Ya de paso te agradezco que nos abriste las puertas para que toda la gente también pueda compartir con ustedes la alegría que sienten. Acá tenemos también el resto de los familiares. Y mostrame un poco, Silvia, qué tenés por acá. Todas las camisetas guardadas. Camisetas del Club de Sus Amores, Santa Teresita. ¿Dónde empezó? En el Santa Teresita. Santa Teresita. Club Social y Deportivo Santa Teresita. Por ahí tenemos... Al papá. El papá. Una foto del papá con la camiseta de Peñarol. Y después te fuiste guardando desde chiquito. La primera camiseta de Peñarol. ¿Desde qué edad en Peñarol? A los siete años. A los siete años. A los siete años arrancó Peñarol. Ahí tenés una de la selección. Sí. Selección de Peñarol y bueno. Y por acá, Beni, mostrame por acá qué tenés. Vamos a agarrar las asistencias de Puebla. Acá tenés una. Esta de primera. Esta de la Libertadores. La de la Libertadores Subel. La de la Libertadores, claro. Sí, sí, sí. Ganó la Copa Libertadores, que fue también un campeonato. Claro, ahí ya tenías una emoción grande. Ah, mucha, muchísima emoción. Y por acá, a ver esta. Esta también. Esta de la selección. La de la Celeste, ¿eh? La de la Celeste, campeona. Sí, totalmente. Que es este... Esta de los Juegos Ode Sur. Cuando fueron a Paraguay a los Juegos Ode Sur. También, qué impresionante. Y vos, mamá orgullosa, te fuiste guardando todo. Me voy guardando, sí, todo. Imaginate, tengo las del Babi Fútbol. Todas. Tengo todo el Babi Fútbol. Silvia. Ah, pero pará, mirá. Esta la quiero mostrar. Pero mirá este tamaño. Pero, ¿cuántos años tenía acá? Acá tenía cuatro años. Cuatro. Esta de las primeras. De las primeras. Esta la hizo firmar... ¿La firma de quién? Pacheco. Por el Tony Pacheco. Por el Tony Pacheco. Y vos tenés todo acá como una reliquia guardada. Silvia, contame un poco la emoción que estás viviendo en estos días. ¿Qué sentiste poder acompañarlo en la final del mundo? Porque viajaste a Argentina. Viajé. Viajamos a Argentina, sí. Con mucho, mucho sacrificio, ¿no? Viajamos allá. Y es mucha emoción. Y tantos años de esfuerzo llevándolo al fútbol, acompañándolo. Y ahora tuvieron su recompensa. Sí, 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 sí. La verdad que sí, totalmente. Porque es algo que uno no se imagina, ¿no? Uno no espera. Todo esto es muchísimo. Muchas emociones juntas. Y el cariño de la gente, el recibimiento de todo el pueblo en la casa. No, es impresionante. Es impresionante. No hay palabra para explicar. No hay palabra para explicar todo esto, la verdad. No, no. No podés porque no te da el corazón. No te da nada para ver tanta alegría. Tanta alegría. Y cuando lo viste, porque ustedes, los familiares, después del partido, fueron al hotel y se encontraron. En ese abrazo ahí, cuando lo viste después de ser campeón. ¿Qué te salió decirle? Se te cruza todo lo que viniste todos estos años. Se te cruza todo por la mente. Se te cruza eso de decir, campeón del mundo, mi hijo, campeón del mundo. Es impresionante. ¿Cuándo, con 19 años, te ibas a imaginar que saliera campeón del mundo? ¿Cuándo? Y estar festejando ahí eso, la verdad que es muchísimo, muchísimo. Después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas cosas, llegar a esto, no, no tiene nombre. No hay palabra para esto. Qué alegría. Bueno, acá se me escondieron algunos de los demás familiares que hay. Tenés familia de deportistas, porque la hermana de Damián, Lorena, que ya la voy a saludar, también es jugadora de Peñarol en Fútbol Sala y también de la Selección Uruguaya. ¿Cómo andás, Lorena? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, por suerte tenemos ese privilegio de ser casi todos deportistas y, bueno, de vestir siempre la gloriosa, tanto de Peñarol como la de la Selección. Bueno, contame cómo lo viste a tu hermano ahí, que se mandó tremendo mundial y qué sentiste cuando salieron campeones. Fue una locura, una locura. Primero que tremendo orgullo el poder verlo vivir todo esto, tanto como en el sudamericano, Copa Libertadores, ahora el mundial. El que salgan campeones fue tremendo. Aparte, yo le cuento a todo el mundo porque para mí fue una locura tremenda porque yo no iba a ir a esa final porque yo estaba compitiendo en Paraguay. ¿Y pudiste ir? Sí, me permitieron irme antes. ¿Pediste permiso y dijiste, pará, dejame ir a ver la Copa del Mundo? Me obligaron. Claro, te habrán dicho, por favor. Sí, sí, porque era una final del mundo, nosotros estábamos jugando por el quinto puesto y me permitieron ir. De hecho, quiero agradecerles a todos ellos porque fue una locura tremenda. Y pude ir, pude llegar en camioneta y está. Todo una odisea, pero ahí estuviste. Sí, tal cual, tal cual. Escuchame, y ustedes como familiares, porque eso también lo hablábamos ayer con la familia de Fabricio Díaz, ahora es todo festejo, toda alegría, pero también les debe tocar, y a vos que te veo con personalidad, bajarlos un poco a tierra, porque ahora empiezan ofertas, noticias, que se pueden ir para acá, que se pueden ir para allá. Y también ustedes como familiares, me imagino que les toca un rol de contención. Sí, sí, tal cual. Para mí la cabeza es primero que nada, en realidad, porque, bueno, como dijeron ayer, escuché al papá de Fabricio Díaz y estoy totalmente de acuerdo. Él tiene que estar enfocado hoy día en Peñarol, porque tiene un contrato que cumplir y si se le vuelan los pajaritos en otras cosas, no va a estar concentrado y las cosas no le van a salir bien. Así que, obviamente, estar ahí al tanto para bajarlo un poquito y, bueno, siempre acompañándolo y dándole para adelante también. Muy bien, bueno, y antes del cierre voy a saludar a la tía que es la más tímida, la tía, la prima, Beatriz, que está por acá. ¿Cómo te va? Bien. Orgullosa. Sí, la verdad que sí. Uno que lo vio de chiquito, cuatro años, pateando tierra en la cancha del Santa Tresita y velo hoy campeón del mundo, la verdad que no hay palabras, no hay palabras, no. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo a vos, Silvia, por habernos recibido, por abrirnos la puerta de tu casa y compartir con nosotros todos los recuerdos que tenés acá guardados. A las órdenes, a las órdenes, siempre abiertas, sí, muchos recuerdos. Sos una genia, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes, siempre y cuando gusten. Bueno, desde acá, desde la casa de uno de los campeones, nos despedimos y volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Felicitaciones a la familia, qué orgullo, divino. Y qué orgullo.